qué tal amigos exploradores chidos hoy estamos en halloween o día de los muertos estamos justo a la entrada del infierno vamos a ver que lo colocaron por primera vez en este año que se encuentra diamond y broadway pues vamos a entrar que tan magníficos están los adornos ya que no pudimos encontrar los mejores disfraces porque estamos muy temprano a lo mejor más noche y según lo patrocina quisqueya una parte creo que de la república dominicana pusieron la mejor decoración los hermanos de la república dominicana sé que en este lugar va a haber un buen ambiente pero más noche alrededor de las 7 de la noche y es lo que espero ver si no tienes tiempo para quedarte todo el día por lo menos puedes tomar las mejores fotografías en este lugar con con la catrina y otros diferentes monstruos que existen en este día de halloween está patrocinando quisqueya y como es el primer año que están convocando están recolectando firmas por si aprueban a seguir continuando haciendo año tras año así que vale la pena registrarse y apoyar este pues como se le llamaría este evento que se puede celebrar año tras año con más multitud de gente se encuentra casi las últimas paradas de manhattan casi un cabrón y las paradas del tren se encuentra el tren 1 que se queda unos cuantos bloques y el tren A que te deja justo al frente donde están las mejores decoraciones de Dykeman amigos exploradores chidos ya que recorrimos este magnífico lugar y vimos las magníficas calaveras que colocaron en Dykeman así que vamos a viajar hasta Times Square para ver las obras de artes que colocaron los hermanos poblanos o mis paisanos en Times Square así que vayamos hasta allá amigos exploradores chidos encontramos en la calle 46 después de viajar más de media hora en el tren A en busca del Charro Negro la catrina más grande que vamos a ver a continuación aquí en Nueva York justamente creo que se encuentra Times Square y Broadway así que pues no me lo voy a perder porque fue hecho por artistas poblanos pues así que acompáñenme hasta el final de este vídeo para ver qué tan buenos son los artistas poblanos provenientes de Atlixco después de estar la última parada de Manhattan y llegar a la mitad de justamente de Manhattan y ya encontramos el famoso charronero de había contado que fueron artistas atisquenses de Atlixco Puebla que lo colocaron aquí sólo falta encontrar otro diablito de San Miguel según las historias o la leyenda que según en las noches salía a hacer sus fechorías en busca de mujeres que se portaban mal no se crean es puro cuento pero según la leyenda salía de noche a hacer sus maldades o fechorías como le quieran llamar amigos exploradores chidos pues valió la pena viajar media hora en tren y pasar un poco de frío porque lo que quería ver es el charro negro y el pequeño diablito que mide 5 metros pues realmente emociona porque pues son artistas poblanos de Atlixco que participaron este año el año pasado fueron los hermanos oaxaqueños que también se lucieron así que vale la pena visitar estos tipos de lugares podemos disfrutar magníficas obras de artes hecho en méxico y no cualquier parte de méxico principalmente poblanos y me siento orgulloso de eso porque soy poblano así que les invito a que visiten las famosas catrinas aquí en Times Square por primera vez recorrimos de punta a punta lo que es manhattan alto manhattan mi town y bajo manhattan hasta aquí terminamos con este vídeo no olviden compartir suscribirse comentar y darle like también les invito amigos exploradores que comenten abajo de este vídeo por si nos faltó visitar algún lugar o algún lugar que no hayamos visitado y con mucho gusto vamos a explorar lugares desconocidos que conozcan ustedes y ahora si nos vemos en el siguiente vídeo comenten suscríbense y no olviden de darle su buen like no olviden de darle a mi atención conmigo no olviden de darlele a la canción si te debemos que a la canción de la canción de mi en español no olviden de darle a la canción de nosotros si